Y mi PC... ¡No, por favor, detente! ¡No des un paso más! ...de todo tipo que te imagines. No podría elegir una tienda favorita aquí. Cada vez que vengo, todo se ve diferente. ¡Hostia! Te puedo asegurar que... ¡Está haciendo ruido! ...encontrarás lo que sea que necesites. ¡Qué raro! Pero yo lo veo todo piola. A ver.